Continuamos en directo en esta tarde y toca hablar a continuación con nuestra siguiente invitada, eso sí, vía Skype, porque además nosotros la hemos encontrado a ella precisamente por las nuevas tecnologías y por las redes sociales. Beatriz Garrido, gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, gracias a todos, buenas tardes. Oye, qué alegría poder hablar contigo porque, como yo te decía, buscando perfiles reales, sobre todo y perfiles que lo hagan bien en redes sociales, hemos dado con el tuyo y nosotros queremos que la gente te conozca y sobre todo que te siga, así que lo primero que tenemos que decir es que tu perfil es Vea La Tata, que así te vamos a encontrar en Instagram y también en YouTube. A ver, Bea, cuéntanos, ¿qué fue primero, Instagram o YouTube en tu vida 2.0? Primero fue Instagram, allá por el 2013, yo creo que muy en los comienzos de Instagram. Sí, ¿y cómo comenzaste tú? ¿Por qué llega un día en el que tú dices, pues yo voy a abrir una cuenta y voy a contarle al mundo lo que yo voy descubriendo, sobre todo en tema de belleza, que es lo que más predomina en tus perfiles? Sí, pues siempre me ha gustado mucho el mundo de la belleza, soy además como muy coqueta, muy presumida, siempre me ha llamado mucho la atención, siempre me ha gustado, pero bueno, pues ya por aquellos años como que empezó a ponerse más de moda y bueno, pues como empecé a ver que se movía mucho el mundo de Instagram, pues decidí abrir una cuenta y mostrar sobre todo con mucha ilusión por las cosas que yo me compraba y poder dar ideas a otras personas o ofertas o cosas que salían que a mí me gustaban. Ese es el inicio, comienzas a crecer, a crecer, a crecer, son ya muchísimos los seguidores que tienes tanto en una plataforma como en otra, en una aplicación también como en la otra, y tú comienzas a crecer también hasta el punto de que llegan las colaboraciones y a mí me gustaría saber si tú tienes en mente cuál fue esa primera colaboración que a ti te llevó precisamente por hacer un buen trabajo y un trabajo muy real, es decir, yo me compro esto, me gusta o no me gusta, os lo cuento y a raíz de ahí, pues te llegan también ese otro tipo de trabajo que son las colaboraciones. Sí, bueno, yo en realidad tampoco tengo muchas, tengo poquitas, pero a lo mejor suena un poco raro, pero me gusta porque creo que quien se fija es porque realmente le gusta lo que hago o lo que realmente está hecho pues con sinceridad, con dedicación, no buscando ningún fin pues de ánimo de lucro o de famoseo ni nada de eso, entonces pues casi que prefiero que lo poquito que sale yo sienta que es tan real como mi perfil. De esa manera, pues nosotros vamos conociendo esos productos y bueno, pues tienes ya prácticamente podemos decir que una legión de fieles seguidores, porque están ahí diariamente no solamente dándote like sino comentando y creo que también te dicen a ti, oye Bea que ha salido esto corriendo, que no sé si lo sabes, ¿cómo es ese feedback que tú tienes también con esa gente que te sigue a diario Bea? Pues igual, creo que es muy bueno porque bueno, es una pequeña comunidad que al final pues casi que hablamos a diario, nos conocemos, entonces al final no tienes tantísimos seguidores como para no saber si con este ya has hablado o no, sino que pues eso, vas creando una comunidad muy bonita que es con gente que ya conoces, te van contando, vas conociendo y eso también lo hace que sea muy bonito y sí, yo aviso, ellos me avisan, se hace bonito. ¿Y cómo se crea el contenido? ¿Cómo lo creas tú Bea? Porque tienes también tu canal de YouTube donde los vídeos son pues más extensos, evidentemente que lo que muestras en Instagram es otro tipo de trabajo, podemos decir, pero tú cómo decides qué es lo que vas a sacar y cuando lo sacas, no sé si tienes una agenda especial, si tienes una manera en concreto de ir sacando ese contenido, ¿cómo te organizas tú? Bueno, pues Instagram es una red social que es como todo más rápido, más en el momento, entonces bueno, pues si sale pues alguna colección de edición limitada o algo especial o alguna oferta, pues lo suelo sacar más, creo que es más como para Instagram, que es algo más rápido para que los seguidores lo puedan también aprovechar y en YouTube ya es algo pues como más calmado, enseñar más tranquilamente, explicado más detalladamente, sí, diferenciar y utilizo, a lo mejor sí el mismo producto pero explicado de una manera diferente en una red que en otra. Ajá, ¿qué es lo que más te solicitan tus seguidores Bea? ¿Qué es, no sé, cuáles son esos productos a lo mejor estrella que más se vinculan a ti o cuál es ese contenido de YouTube que más ven tus seguidores? Pues yo creo que me identifican mucho con la marca de maquillaje MAC Cosmetics. Hombre, tú tiras para lo bueno, ¿eh Bea? Y entonces yo creo que me identifican mucho y enseguida que hay alguna oferta o alguna novedad o alguna cosa, pues eso, mi comunidad también me avisa corrido en a mí porque es una marca con la que me identifican mucho. ¿Por qué? ¿Y tú? ¿Por qué te identificas, por ejemplo, con MAC? ¿Cómo has conseguido tú que la gente vea algo de MAC y se acuerde corriendo de ti? Pues no sé, creo que es lo que más saco, a lo mejor un 80% del producto que enseño en Instagram, MAC y mucha gente pues me escribe y me comenta que me sigue porque creo que es una cuenta muy fiable para saber el producto de MAC que es bueno o que no es bueno porque se fía mucho de mi criterio y de mi opinión. Entiendo que para ti entonces lo principal es dar tu opinión real, ¿no? Sin duda, es que no tendría sentido otra cosa. Sí. Vemos también, hemos estado viendo las imágenes de tu cuenta y vemos que utilizas productos de alta gama, que yo creo que ahí también te diferencias un poquito, precisamente por eso, porque son productos de calidad y son productos que podemos denominar buenos, que hay buenas marcas dentro de tu colección de maquillaje y de productos de cuidado. Pues volviendo al tema de demostrar las cosas con sinceridad y de manera real, no le encontraría sentido sacar en mi cuenta productos que no me gustan por el hecho de ser low cost y de esa manera pues ganar más seguidores o crear más contenido si realmente yo siento lo que me gusta. Entonces, bueno, pues si he salido que me gusta el maquillaje pues de más alta gama, pues bueno, aparte es que ya lo muestras con más ilusión y de manera pues que tú sientas que lo que estás enseñando realmente la gente va a creer que lo enseñas porque es lo que realmente la ilusión no te gusta. Es que de la otra manera pues no, sentiría que estoy engañando. Entonces, enseño lo que de verdad creo que me gusta y es que al final se nota la pasión y la verdad. Por supuesto, se nota. Bea, ¿nunca hay demasiado maquillaje en un tocador? Yo creo que hay días que sí que pienso que es demasiado y que piensas que ya cómo hay que parar, pero al final es que se ha creado un mundo en el que si te gusta es todo tan bonito y te lo venden para que si realmente eres una apasionada de esto, al final piques con algo más. Que bueno, yo creo que ya ha llegado a la conclusión de que nunca es demasiado. Nunca es demasiado. Siempre hay huequecito para algo más, ¿verdad? En el tocador. ¿Cuáles son tus imprescindibles? A ver, Bea, a mí me gustaría así rápidamente que nos contases pues tres productos, por ejemplo, que para ti sean básicos y que hayas sacado pues hasta la saciedad en tus redes sociales porque realmente te gustan. Pues un labial rojo, creo que es un imprescindible. De hecho, mira, se nos nota en ti y en mí. A ti, oye, hoy has dos, ¿eh? Como imprescindible, da igual día, noche, qué tipo de evento, es algo que siempre va a ir bien. Máscara de pestañas, creo que también hace muchísimo en el ojo, es un producto que creo que hace que la mirada y ya la cara en general sea diferente. Sí. Y también diría que colorete porque también da una cosa diferente al rostro. Al rostro, sí. Bueno, y yo que soy, tú sabes que yo soy un poquito así, que pregunto en el tema del maquillaje que me gusta tanto, soy cotilla, las cosas como son, a ver, voy a barrer yo para casa, voy a hacer preguntas ahora que puedo y quiero saber qué hay en tu lista para los Reyes Magos porque yo tengo que rellenar también la mía y hombre, ya que te tenemos aquí a ti, pues como influencer real de maquillaje, vamos a tomar nota. ¿Qué le vas a pedir tú a los Reyes o cuál es ese objeto de deseo del mundo del maquillaje y del cuidado que tienes tú en tu lista? Uf, pues bueno, ya también al tener tanto maquillaje, también tiro mucho para ahora para el tema de más bien cuidado. También tengo bastante, pero creo que soy más apasionada del maquillaje. Entonces, bueno, pues creo que sí pediría cosas de cuidado. Soy muy fan de por el día la vitamina C y por el retinol. Entonces, seguramente que haya algún contorno o algo así que quiera pedir a los Reyes, pues que sea de cuidado. De cuidado. Entonces vamos apuntando, de cuidado, has dicho retinol para la noche y vitamina C para el día, que yo voy aquí quedándome con todo, claro. Muy bueno para envejecer de una manera más... Pues natural y con tiempo, ¿no? Despacito, despacito. Natural y despacito. Claro que sí. Bea, ¿qué tipo de cuentas sigues tú? Porque tú eres un referente, como estamos diciendo en redes sociales, por esa sinceridad que te caracteriza, pero tú también sigues a otras cuentas. ¿Qué es lo que buscas tú en una cuenta para que al final tú también seas seguidora? Pues lo mismo, sinceridad. Yo respeto y me parece maravilloso que haya gente que haya crecido muchísimo, que tenga muchísimos seguidores, que se dedique únicamente a eso y que sea su trabajo. Pero, a ver, no quiere decir que todas mientan, que no sean personas que... Pero se ve también, pues eso, que trabajan mucho con la publicidad y yo ese tipo de cuentas que al principio a lo mejor seguían más, pues eso, cuando te digo, cuando los inicios, pues como que he dejado de seguirlas y lo que busco son cuentas medianas que yo vea que realmente muestran realidad como yo. Eso es importante, ¿no? Buscar siempre esa realidad de la que estábamos hablando contigo esta tarde aquí. Es importante. Bea, la calidad también del contenido es otra cosa que marca un poquito también la diferencia. ¿Cómo haces tú las fotos? Porque a mí me ha llamado mucho la atención viendo esta tarde en la redacción ese perfil que tú tienes, pues que todo va muy acorde en torno al producto que estás enseñando. Por ejemplo, tienes ahora fotos de velas, que vemos que también es otra de tus grandes pasiones y todas tienen mucho que ver con lo que es la vela en sí. No sé si a lo mejor estás explicando que la vela huele a fresas, pues vemos que lo has acompañado de unas fresas. Si dices que la vela huele a nueces, pues hay unas nueces al lado. Es decir, que trabajas mucho también esa parte, no solamente el explicar de qué es el producto, sino que la imagen también acompañe. ¿Cómo lo haces? Pues creo que es importante. A ver, al principio a lo mejor no se le daba tanta importancia, pero pues lo que hablamos. Hay tanta competencia, tantas cuentas que al final intentas cada vez hacerlo mejor, cada vez trabajar con más creatividad. Entonces, bueno, pues eso, al final, al principio lo hacías con las cositas que tú ibas teniendo en casa, pero luego ha llegado un momento hasta compras cosas pensando que le irían súper bien a X foto que tiene que ver con ese producto. Si es de flores, pues comprar unas flores que vayan a acorde, pues eso, la vela. Si huele a nueces, pues ponerle unas nuecesitas. O sea que al final terminas hasta comprando cosas para que la foto quede más bonita, guste más. No sé, cada vez intentas hacer el perfil de tu cuenta, pues que cada vez quede más bonito. Dentro de que, bueno, no es mi trabajo y no dices, no estoy todo el día con la cabeza en ello, pero bueno, sí que al final, pues intentas cada vez superarte a ti misma y hacerlo más bonito y que a la gente le guste más y le entretenga más. Claro que sí. Pues yo quiero que nos hagas un spoiler. A ver, cuéntanos qué nos vas a enseñar en breve en esas dos redes sociales en las que tú estás tan activa. ¿Qué vamos a ver en YouTube y qué vamos a ver en Instagram, Bea? Bueno, pues en YouTube ya tengo claro que he hecho unas poquitas compras en Black Friday. Es mi próximo vídeo seguramente, pues sea enseñando esas cositas que he comprado. Y en Instagram, pues hoy he actualizado con maquillaje y mañana creo que seguiremos con maquillaje porque hemos estado un poquito con el tema velas. Para no estarmos, vamos alternando y esta semanita creo que va tocando pues algunas cositas de maquillaje. Y dime un fake, anda, dime un producto que para ti haya sido una decepción enorme. Buf, ay, pues... A ver, a ver, piensa, piensa. ¿Qué hay ahí que tú hayas dicho? Ay, madre mía, ¿por qué he comprado yo esto? Me pienso bastante, porque creo que a pesar de que compro mucho, pues intento comprar con cabeza algo que sé que va dentro de lo mío. Que me gusta, pero... Pues es que no sabría decirte, de verdad. Bueno, pues mira, te la apuntas y para la próxima vez que hablemos nos cuentas ese fake, ¿vale? Hecho. Bea, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Enhorabuena por esa labor que realizas, porque de verdad que encontrar a alguien tan genuino como tú y tan real en las redes sociales, desde luego que es para que todo el mundo te conozca y te siga. Así que nosotros desde aquí reiteramos que hay que seguir a Bea Latata, que ese es tu perfil en YouTube y también en Instagram, y que ahí cada día pues realizas un muy buen trabajo, que aunque sea tu hobby, como tú dices, pero oye, que al fin y al cabo, pues también tienes un trabajo detrás. Sí, sí que lo tiene. Gracias Bea por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a vosotros.